Hola a todos y bienvenidos a esta retransmisión. El cielo está completamente despejado, así que hoy tenemos ración de sol para dar y tomar. El fútbol siempre tiene un hueco especial en esta parte del mundo. Así que estamos deseando que empiece este esperado partido. No hay acontecimiento mejor para la que seguramente será una tarde inolvidable y gloriosa. Un anfiteatro estupendo para acoger las citas futbolísticas de mayor calibre. Aunque a esto lo llamemos amistoso, está claro que la multitud no piensa lo mismo y estamos de acuerdo. Claro, claro, lo que está en juego es el orgullo. Sí, muy bien, es un amistoso, ya lo sé, pero vamos a ser civilizados, dirán. Esto no funciona así. Nadie quiere perder ante su archienemigo y punto. Es por eso que hoy vamos a vivir un partido con la intensidad y energía a las que nos tienen acostumbrados. Y en definitiva, es que eso es lo que todos esperan. ¡Arranca el partido! El clásico del fútbol español es uno de los mayores espectáculos deportivos que se puedan presenciar. El empate con más goles se produjo en Barcelona en la temporada 42-43, con cinco tantos para cada equipo. Ha llovido mucho desde entonces. Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva, pero ¿quién crees que será el jugador que marque la diferencia? Bueno, me quedo con el que es el mejor defensa de los últimos años a nivel mundial, Sergio Ramos. Don Sergio Ramos, es que defensivamente lo tiene todo, es que es rápido, despliega por... ¡Prueba el disparo! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya tenemos el primer gol! ¡Y solo, solo han pasado unos instantes! Pues no han tardado mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. ¡Tenía toda la portería a su disposición para rematar! ¡Y no falló, claro! Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es, la verdad, un suicidio. ¡Gol! 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 ¡Consiguen abrir el marcador! Han hecho lo más difícil, yo creo, que es abrir el marcador con el público en contra Ahora van a tener que contener la respuesta rival ¡Bail! ¡Parece que sale de esa! ¡Perfecta esa entrada! ¡No! ¡No ha podido librarse de... Ibermaelen Rakipic Intenta colar ese balón ¡Esas no se perdona! ¡Remaje de cabeza! ¡No perdona! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Fantástico giro de cuello para rematar a gol! Un cabezazo sensacional, ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para... ¡Fantástico giro de cuello para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza justa y para rematar a golfe de la fuerza just Muy diferente, con un equipo que lleva una cómoda ventaja. Busca una fisura en la línea defensiva. La juega por bajo. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente, para mantener a los jugadores de banda del rival a raya. Yo creo que es lo que pretenden. Cuanto más les obliguen a encerrarse en su campo, mayor control tendrán sobre el flanco, lógicamente. Buen robo de balón y contragolpe. Benzema. Odiozola. ¡Evita la falta! ¡Pero qué despropósito! A ver, la falta estaría justificada si hubiese ido a por la pelota, pero en este caso ha sido totalmente innecesario. Trata de colarla entre la... ¡Mendemad! ¡El balón se estrella en el clavesaño! Ha intentado una vaselina, pero no le ha salido. Una pena, ¿eh? Si consigue marcar, habrá sido un auténtico golazo. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Dentro de Messi. ¡Ah, ya salta! ¡Cabecea! ¡Gran salto, pero no ha podido dirigir el cabezazo! Ha conseguido llegar bien al centro, pero el remate no ha sido el mejor. Modric. Sergio Ramos. Dani Ceballos. Golpea hacia atrás en busca del portero. El Barcelona trata de buscar esa chispa. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha picado. ¡La controla Benzema! Casemiro. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Booten! El siluato del árbitro señala el final de la primera mitad. Buen fútbol hasta ahora. Cruzo los dedos para que continúe así en la segunda parte. Algo que quieras comentar acerca de la primera mitad. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de los tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. Ya lo saben. Resultado actual 2 a 0. Buena el pitido que marca el inicio del segundo tiempo. Busca una fisura en la línea defensiva. La pelota traspasó la línea. ¡Alta de Edson Cebedo! Balón largo del portero. Piqué. Piqué gustaba ojo a Vizor. Le pillaron con el carrito del helado. Esta vez le han pitado fuera de juego, pero no se frenó ante eso, ¿eh? Va a seguir jugando de la misma forma hasta que arranca en posición correcta. El portero pasaba por allí. Y se lleva la pelota. Bale. Tony Kroos. Estupenda la presión defensiva. Han acabado por forzar un error antes de que las cosas pudiesen ponérseles más feas de lo que estaban. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Prueba el pase al hueco con toda la intención. La pone dentro del área. Modric quiere subir el ritmo. Dani Ceballos. Intenta colar ese balón. Alta. La acción ha sido clara. Racky Pitch Squat Examina las opciones Trata de colarla Entre la defensa Se la ha jugado Se la ha jugado de verdad Con esa entrada dentro del área Nacho Fernández Vuelca hacia la derecha Barcelona está en ese punto En el que ya no tiene por qué arriesgarlo más mínimo Sobre todo si tenemos en cuenta que ahora mismo Ahora mismo está en clasificado El policiado pita la falta Sabía perfectamente Vea lo que se arriesgaba Amadiña Filipe Coutinho Entra en el terreno de juego Filipe Coutinho Sale al campo para revolucionar el partido Sin duda Es una bendición contar con jugadores incisivos como él Vermaelen La intenta deslizar a través de la defensa No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero Intenta superar la defensa por bajo Busca una fisura en la línea defensiva Tiene muchas opciones A ver a qué jugador envía la pelota Han atajado el peligro El Barcelona trata de crear juego Prepara el disparo Gol Ahora sí que sí El partido parece sentenciado Ojalá todo fuera siempre tan fácil Remate a placer Y gol La defensa tenía que marcar a este jugador por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto Alguien lo tenía que haber vigilado de cerca Porque si no al final ocurre esto El gol Y consigue Su segundo chicharrito El resultado es de 3-0 Odriozola Corre con el balón por la derecha Veamos lo que hace con él No hay fuera de juego Juega hacia la banda derecha Qué bien ha estado ahí El corte exigía una precisión Milibu Oportunidad de remate Nelson Sevedo La juega arriba en largo Un balón en largo Pero me da Y se le ha torcido la mira Se acabó El árbitro pita el final Siguen dominando los partidos De cabo a rabo Y además Marcando un gran número de goles